Dicen que el amor te duele Cuando de verdad se quiere Dicen que es bonito llegarse a enamorar Que todo como un sueño que se hace realidad Desde que llegaste a mi vida Pude comprobar cada día Esa luz que brilla siempre en cada despertar Siguiendo cada huella pa' verte una vez más Eres la ilusión que llena mi vida Deseo incontrolable que me cura las heridas Dicen que el amor desnuda el corazón Eres el momento favorito de mis días El sueño más perfecto que jamás olvidaría Y más bonita casualidad Me entrego un cuerpo y alma sin dudar Eres el momento favorito de mis días El sueño más perfecto que jamás olvidaría Mi más bonita casualidad Me entrego un cuerpo y alma sin dudar Dicen que el amor desnuda el corazón Dicen que el amor despierta la pasión Quiero caminar contigo De la mano al mismo destino Y robarte un beso de tiempo y sin pensar Sentir que no queremos respetando a la verdad Eres la ilusión que llena mi vida Deseo incontrolable que me cura las heridas Dicen que el amor desnuda el corazón Eres el momento favorito de mis días El sueño más perfecto que jamás olvidaría Y más bonita casualidad Me entrego un cuerpo y alma sin dudar Eres el momento favorito de mis días El sueño más perfecto que jamás olvidaría Y más bonita casualidad Me entrego un cuerpo y alma sin dudar Dicen que el amor desnuda el corazón Dicen que el amor despierta la pasión Dicen que el amor desnuda el corazón Dicen que el amor desnuda el corazón Gracias.